Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Salomán, canzón doble, ¿cuál será la contraseña para entrar a tu folgorio del socavón de la feña? Tengo yo, tengo yo, mejor así, mejor así, mejor así.